Y bueno chicos antes de comenzar con este vídeo deciros que está activo vale un sorteo pues de un pase de batalla Si quieres participar simplemente tienes que ir aquí abajo en la descripción donde te dejaré el link donde puedes participar Tienes que cumplir unos pasos muy muy sencillos vale chicos así que nada si no te quieres perder nada de lo que suba al canal Pues simplemente suscríbete activando la campanita de las notificaciones y dejando tu pedazo de like El día de hoy les traigo algo que se ha filtrado vale chicos de la semana 2 que entra mañana día jueves Así que nada chicos pasemos a lo que sería este pedazo de vídeo Y bueno chicos el día de hoy venimos pues con la estrella filtrada de esta semana vale chicos De la semana número 2 que va a entrar el día de mañana mañana pues día jueves Recuerden chicos que para localizar esta estrella pues tendremos que terminar todos los desafíos de la semana número 2 Vale chicos yo tengo ya aquí la pantalla de carga el cual se las voy a mostrar ahora mismo Y también les voy a dejar pues los desafíos de esta semana que entran el día de mañana vale para que sepan cuáles son Pero antes de eso quiero que se fijen en esta pantalla de carga que sería la pantalla de carga de la semana número 2 Y el cual nos enseña donde estaría la estrella oculta de la semana número 2 vale chicos Tenemos que venir aquí a esta localización que es donde uno juega el golf Recuerden que esta localización es absolutamente nueva vale Esta es nueva y para conseguir esta estrella de este desafío vale o sea la estrella oculta Que sería esta pues tendríamos que venir aquí a esta localización de la mansión y pillar la estrella vale chicos Es muy fácil de realizar la verdad pues como veis ahí está la pantalla de carga Esta sería la pantalla de carga de la semana número 2 que nos darán cuando terminemos todos los desafíos de la semana número 2 vale Recuerden la última estrellita el cual pues nos dan 7 como 7 estrellas vale para nuestro pase de batalla ok Bueno chicos pero no con eso les voy a traer pues también aquí los desafíos de esta semana número 2 que han sido filtrados también vale Y vamos a empezar chicos pues con los desafíos para la gente que no tiene el pase de batalla El cual pues nos da estrellas vale para el pase de batalla gratuito vale Que es haz daño con rifle de asalto a oponentes tenemos que hacer un total de 1000 de daño vale No hace falta matarlos pero con que le realicemos daño ya haremos este desafío vale El segundo desafío sería busca cajas de munición en una sola partida Tenemos que buscar 7 cajas de munición en una sola partida Recuerden que estos 3 primeros desafíos nos van a dar pues 5 estrellas vale Elimina oponente en Paradise Palm vale chicos tenemos que eliminar a 3 oponentes en Paradise Palm vale chicos Y ahora vendríamos pues con los desafíos de la semana número 2 de la gente que tiene pues el pase de batalla Si no lo tienes pues ya sabes en la descripción tienes un sorteo en cual puedes participar vale Muy fáciles de realizar ok chicos Bueno los desafíos serían consigue encestar en diferentes aros Recuerden que para hacer este desafío vamos a necesitar pues tener el gesto pues del baloncesto Vale chicos es muy fácil la verdad vale tenemos que encestar pues 5 veces Bueno fáciles para algunos para otros un poco difíciles seguramente yo manqueo y todo Bueno el próximo desafío sería busca cofres en Balsa Botín Tenemos que conseguir un total de 7 cofres en Balsa Botín vale Este va a ser complicado porque recuerden que ahí cae todo todo el mundo Y la estrella del desafío vale que sería busca entre un oasis un arco de roca y un dinosaurio vale Ahí sería pues la estrella oculta el cual pues se la subiré mañana con el desafío vale Haciendo los desafíos la voy a subir la localización de esta estrella de desafío ok Bueno y por último chicos tenemos eliminaciones con rifles de francotirador El cual tenemos que eliminar a dos oponentes pues con francotirador La verdad se ve bastante fácil pero hay algunos que son un poquillo difíciles Pero nada se puede conseguir seguro Y nada chicos pues ya sabéis simplemente espero que les haya gustado Dejar vuestro pedazo de like vuestro comentario positivo Suscribiros si sois nuevos activando la campanita de las notificaciones Para que no se pierdan ninguno de los desafíos filtrados Filtraciones cositas interesantes que pueden salir en Fortnite Así que nada chicos cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo Ya saben la campanita